Presenta, ANCAP Sarandí del G. Amigas y amigos, gusto que saludarlos desde Sarandí del G, donde se origina nuestra propuesta informativa. Unos 300 mil pesos invertirá el municipio de Sarandí del G en el repintado de 8 ceberas de la ciudad, así como también en 2 lomos de burro de avenida Petrini. La empresa es de San José. El municipio estuvo analizando, resolvió pintar la cebra, se llamó a precio a la empresa, es un premezclado caliente que viene con duradera. Esta empresa misma fue la que ganó la licitación de la ruta 14 de Sarandí y G a Durazno para la civilización correspondiente y bueno, tiene sus costos, pero creemos que es importante porque hay centros de enseñanza y la cebra tiene que estar como corresponde. ¿Es una necesidad realmente para la ciudad? Es una necesidad y bueno, siempre nosotros lo pintamos todos los años, pero la pintura duraba 15, 20 días, 30 días y bueno, esto es por 36 meses, 40 meses, va a estar pronto. Perga, ¿de qué monto estamos hablando de esta obra? Muy buena pregunta. Cada cebra sale aproximadamente unos 30 mil pesos. Cada cebra pintada, incluido IVA y todo, viene la empresa, se llamó a precio y bueno, fue la que se presentó, es una empresa de San José y bueno, y como tiene la ruta 14, ya aprovechamos para, como dicen, no hizo un precio especial a nosotros. ¿Pero qué monto total? 300 mil pesos, 300 mil pesos sale el pintado de todas las cebras de Sarandísio, son 8 cebras, más los 2 lomo burro en la avenida Petrini. Enrique, hoy se reunió el municipio, ¿qué temas así se trataron? Bueno, la verdad que, bueno, buenas tardes. La verdad que los temas del municipio son a veces algunos temas menores. Hoy creo que la importancia es empezar a proyectar un dinero que viene del fondo para el interior, de 20 cuadras más de cordón cuneta, ya lo empezamos a proyectar, empezamos a diagramar para ver dónde van a ser y el trabajo principal del día de hoy fue ese. Después son temas menores que pasan por el municipio siempre. Vimos también que ya hay cartelería en cuanto a lo que va a ser la realización de Boulevard Pereira en la zona del gimnasio. Sí, ya está. Ya la empresa está trabajando, ya, si ustedes pueden ver, ayer se colocó la cartelería y en el día de hoy ya están trabajando a full, así que el proyecto ya está en marcha. Dice allí 8 meses, creo que si el invierno no va tan mal o quizá lo terminen antes, va a ser una obra muy importante donde va a llevar dos veredas de 3 metros 50 a cada lado, dos sendas para el vehículo de 10 metros cada una y un cantero central con luminaria y con jardinería de 6 metros. La verdad que es una obra importante de 400 metros y un monto importante de dinero, ¿no? Un punto que queríamos aclarar es lo siguiente. La calle Boulevard Pereira que corresponde, y le pongo como ejemplo, de la escuela 74 rumbo al Viralú hasta Comiscialli, es muy semejante a Petrini. Va a quedar eso. Lo único que Petrini tiene carpeta de fábrica es Bitumen, por el costo, ¿no? Y lo que decía Enrique sobre las... que se va a hacer aproximadamente julio-agosto unas 20 cuadras de cordón cuneta-badene y Bitumen, que bueno, que se está programando y para plantear la necesidad que nosotros queremos, esas cuadras. Ya que me habla de la bitumenización y que va a llevar un tratamiento especial esas calles como Avenida Petrini. Hemos visto que en los barrios también se ha hecho algún asfaltado, pero ¿es de calidad eso? Digo, ¿tiene algún rendimiento específico? No, no, es de calidad. Tiene ese Bitumen y posteriormente a eso viene la gravilla y un sellado, ¿no? Se puso ese Bitumen como que dice negro y después viene la gravilla y después viene un sellado correspondiente y tiene su... Evidentemente que lo más lindo sería la carpeta o el hormigón. Eso tiene un costo que nosotros no lo podemos hacer. En un determinado momento, esas cuadras que decíamos como Petrini, que iba a ser el boulevard, tiene un costo casi cada cuadra de 200.000 dólares, cada cuadra. Eran 8 cuadras, 1.600.000 y dijimos que no, era mucha plata, no nos daba. Se hizo otra licitación que va a ser un Bitumen de gravilla y bueno, no carpeta fábrica. Pero va a quedar bien, va a quedar bien. Tiene que quedar bien. Estación ANCAP Sarandí del G. Combustibles, supergas, lubricantes, gobería, lavadero, minimarket. Las 24 horas a su servicio. Berro y Alvariza, teléfono 4367-8366. Ropiel, farmacia, perfumería, regalos. Ropiel, la mayor experiencia a su servicio. Teléfono 4367-9780. Escribanía Luberriaga, tercera generación al servicio de la comunidad. Ahora con la incorporación profesional de la escribana Giselle Luberriaga. Compraventas, sucesiones, certificados notariales, títulos automotores y trámites en general. Sarandí 469, teléfono 4367-9034. Luberriaga, tradición en valores. Agrograslan, servicios agrícolas y forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fubigación, forestación. Y ahora camión con chata para el traslado de maquinaria y cualquier tipo de carga. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograslan Sarandí del G. Trabajando la tierra. Lubricantes móvil, el Mecánica JG de Javier García. Servicio integral para su automóvil. Lubricantes con superprotección para todo tipo de autos. Aceites sintéticos y biodegradables para motores náuticos. Mecánica JG. El Yauri 486, teléfono 4367-9799 o 099-367-876. Del 6 al 8 de marzo, Sarandí del G será una fiesta. Nada se compara con las fiestas del raíz. Viernes 6, comenzamos a lo grande. Comenzamos bailando con Lucas Hugo. Sábado 7 en Villa Hípica, raíz de 4 vueltas con 20.000 al primero. 5 kilómetros con caballos de la zona con 10.000 al primero. Y raíz de 10 kilómetros con 50.000 al ganador. Sábado a la noche bailamos con Mariela Soledad. Domingo a la mañana, séptimo raíz de Día Internacional de la Mujer, exclusivo para damas, con 91.000 pesos a la ganadora. Y culminamos la fiesta el domingo a la tarde con raíz de Petizo sobre 5 kilómetros y el segundo raíz de Hernán Alfredo Vila con 100.000 al ganador. Para devotantes y perdedores. La fiesta está armada, solo faltas vos. Invita a Club Nacional, el polideportivo de Sarandí del G. Ahora y Cazuriaga Automóviles en Petrini y Sosa Bernadette. Nissan, Renault, Fiat, Volkswagen, Lifan, Veide, Ford. Las más presticiosas marcas en un solo lugar. Y Cazuriaga Automóviles, la esquina de los buenos negocios. Mientras la ciudad duerme, nuestros artesanos paladelos trabajan elaborando los más ricos productos panificados. Con materia prima de alta calidad, exquisitos bizcochos y un producto tan nuestro como la reconocida galleta hojaltre. Única. No te quedes con las ganas de probarla. Panificadora del G. Martínez Matonte, 388 Cazisosa Bernadette. Teléfono 4367-9122. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en ópticas Sarandí. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS. Y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Ópticas Sarandí. Frente a la plaza, teléfono 4367-9039. En el centro mismo del país, hay un lugar para descansar placenteramente. Refugios Hotel. Cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del G. Refugios Hotel. 25 años que hacen la diferencia. El 3, 4 y 5 de abril, el país hípico se encuentra en Sarandí del G. Es que se disputa el 29º raíz de Néstor Lutey sobre 60 kilómetros. Pero además, la fiesta hípica se complementa el sábado con dos raíz en pista. Uno de 7 kilómetros con 30.000 pesos y otro de 8 kilómetros con 80.000 pesos al primero. El domingo de la tarde, el clásico de petizos con 20.000 pesos al ganador. Y la primera edición del canario Lino González sobre 12 kilómetros y con 100.000 pesos al ganador. Pero la fiesta no termina ahí. El viernes a la noche bailamos con Carlos Chacho Ramos y los amos del swing. Porque solo soy de ti, mientras yo sigo aquí, y se me van los días. Sábado, Nicolás Conca. Buscando entre nosotros dos un inventor de amor. Y para la entrega de premios, el domingo al caer la noche, Grupo Málaga. Porque lloras. Una programación imperdible, con el sello del Club Sarandí. Bueno, nos contamos ahora otros temas. Este 15 de marzo, Renacer de la Tradición realizará una marcha hasta las taperas de Regules. Le contamos detalles. Sí, bueno, buenas tardes Nelson. Queremos seguir con, como lo hicimos el año pasado, la primera marcha a la tapera de Regules. Conmemorando el Día de la Tradición. Este año vamos a hacer la segunda. Este, como, bueno, los vecinos, este, la vecina parcería de Capilla, justo el fin de semana, el 21, tienen actividad. Este, y la programaron antes que nosotros. Este, nosotros decidimos hacerla el fin de semana anterior. Y sería una marcha el domingo 15 de diciembre, este, saliendo de acá, de enfrente de la Villa Mara. Este, la que fue la casa de Lías Regules, hacia la tapera de Lías Regules. Este, la idea es, bueno, gente que quiera ir a caballo, en moto, en auto, este, puede sumarse. Este, digo, es totalmente libre. Van a ver algunos espectáculos de danza folclóricas. Este, algún, este, algunos cantores también. Este, algo sencillo, solo para conmemorar, para que no se deje pasar esa fecha del Día de la Tradición. ¿Cuántos kilómetros son de aquí la tapera? Son más o menos 13 kilómetros, este, por donde vamos nosotros. ¿Se le va a dar almuerzo a la gente que vaya? Eh, se va a dar un, o sea, digo, el almuerzo puede ser, o que cada uno lleve lo suyo, o si no, digo, se va a cobrar un ticket de 200 pesos, que incluye, este, dos chorizos al pan y refresco. Este, obviamente que tienen un plazo hasta el jueves 12, creo que es. Eh, a ver, eh, sí, el jueves 12 para anotarse por el tema del almuerzo. Si la noticia así lo requiere, estamos informando en cualquier instante. Si no, ustedes ya lo saben, de lunes a viernes nos encuentran desde las 7 de la mañana en las redes sociales. Ha sido un gusto, hasta mañana. Presentó ANCAP Sarandí del CIN.